Estamos buscando otro mecanismo Nada está parado en esperar Y pienso no sé tú, pero yo no sé si puedo más Si siempre tropezamos con lo mismo Vamos a caer de la misma manera Ángulos idénticos a las consecuencias Es aquí otra vez, las ricas de el mundo Dibuja aquí la imagen que me ocurre a mí Es aquí otra vez, las ricas de el mundo Dibuja aquí la imagen que me ocurre a mí Dibujo a los hermanos Al frente de un avión Antes del primer de los hijos En la escuela de avión Por un momento del mejor Aprende a cambiar de dirección Si pudiera ser algo que sepa dibujar ¿Cuál sería si tú hagas un animal? Ese tipo de cosas que a veces nos da por pensar ¡Vamos! ¡Vamos! Se aquí otra vez, las ricas de el mundo Dibuja aquí la imagen que me ocurre a mí Dibuja aquí la imagen que me ocurre a mí Dibuja aquí la imagen que me ocurre a mí Dibuja aquí la imagen que me ocurre a mí Dibuja aquí la imagen que me ocurre a mí Dibuja aquí la imagen que me ocurre a mí Dibuja aquí la imagen que me ocurre a mí Y aiming que me ocurre a mí ¡En la escuela de la obra! Dibuja aquí la imagen que me ocurre a mi